Bueno, nosotros le estamos llevando un informe mensual al presidente sobre la ejecución presupuestaria. Creo que lo más importante en destacar es que si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que pasar por los procesos de presentar los pliegos a licitación, subirlos a licitación, invitar a las empresas para que se postulen, presenten precios, y pasar por los procesos que son procesos que toman tiempo, que no se hacen de la noche a la mañana, pero es la única forma que se garantiza la transparencia y que los recursos de los panameños sean utilizados en forma adecuada. Es muy fácil haber hecho convenios con el PAN, para que el PAN ejecutara proyectos sin licitación. Eso es fácil. En el tema específico del metro, el financiamiento, ¿cómo se ha planteado con los organismos o las entidades financieras internacionales? Línea 2 del metro lo estamos estructurando con un esquema de pagos diferido a 8 años, en donde el proveedor trae su financiamiento y el Estado le hace pagos a través de 8 años al proveedor o al contratista. Línea 3 del metro todavía estamos en discusiones con el gobierno japonés, con miras a buscarle una estructura que se acomode a ambos países. En el caso particular a que te refieres, yo prefiero dejar que las investigaciones sigan su curso. El Ministerio Público le ha solicitado información a este ministerio con relación a traslado de partidas, múltiples traslados de partidas a distintas instituciones. Nosotros hemos solicitado la información que nos ha pedido el Ministerio Público con relación a ese caso y a otros casos, y ya será el Ministerio Público y el órgano judicial que determinará que si efectivamente hubieron o no irregularidades en ese caso. En el caso particular a que te refieres, yo prefiero dejar que las investigaciones sigan su curso. El Ministerio Público le ha solicitado información a este ministerio con relación a traslado de partidas, múltiples traslados de partidas a distintas instituciones. Nosotros hemos suministrado la información que nos ha pedido el Ministerio Público con relación a ese caso y a otros casos, y ya será el Ministerio Público y el órgano judicial que determinará que si efectivamente hubieron o no irregularidades en ese caso.